Es una rotonda de Vigo en la que el ayuntamiento ha instalado un pesquero histórico con el que dice que quiere rendir homenaje a la historia de la ciudad. Lo han instalado de madrugada en medio de un amplio dispositivo policial y de las protestas por su ubicación y por el dinero que se ha gastado para instalarlo. La polémica por el barco en esta rotonda de Vigo dura ya meses. Los movimientos sociales del barrio critican el gasto en un momento de crisis. El alcalde dice que es un homenaje a la gente del mar. Construido en Vigo hace 70 años, faenó cuatro décadas en el Gran Sol y ahora decora la rotonda del barrio Vigués de Coya. La travesía ha sido complicada. Acabó de madrugada entre las protestas de los opositores que llevan dos meses y medio paralizando las obras y años reclamando más gasto social en el barrio. El barco es el símbolo de una mayor inversión en cosas totalmente superfluas. Con dinero público, cuando la realidad que estamos viviendo es una realidad realmente dramática. Esta tarde han vuelto a concentrarse por lo que consideran un desproporcionado despliegue policial. Dicen que anoche causó 10 heridos entre los manifestantes que se tumbaron en la avenida y se encadenaron para impedir el paso del barco. Para el alcalde esta es la mejor ubicación. Es un reconocimiento vivo y permanente a las mujeres y a los hombres del mar de Vigo. Pero además tiene otra característica adicional y es que es precioso. El Bernardo Alzajeme es hoy la atracción del barrio. Muy bonito, está muy bien. Eso no daña a nadie. Creo que hay mucha gente que necesita para comer y no precisamente un barco. Todos los partidos de la oposición defienden que se conserve en el Museo del Mar.